El módulo del Instituto Estatal Electoral de Cajeme cambia su ubicación luego de que por 10 años brindara el servicio por la calle Sonora entre Allende y Nainari. Será este lunes cuando inician los trabajos en su nueva ubicación, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía ante este cambio de domicilio. El módulo va a estar en sus nuevas instalaciones, que va a ser por la calle Chihuahua 137 Sur, entre Hidalgo y Guerrero. Ahí es donde va a estar atendiendo el módulo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Rosario Román, vocal del Registro Federal de Electores del INE, señaló que el cambio es para brindar un mejor servicio. Además, recordó los trámites que se estarán efectuando. Va enfocado a brindar un mejor servicio a la ciudadanía en un local mucho más amplio, que cumple en este caso con las medidas de metros cuadrados y de condiciones para los ciudadanos. En estos momentos en el módulo estamos en posibilidad de realizar cualquier tipo de trámite, como lo es inscripción, cambio de domicilio, reincorporación, reposición de credencial, cambio en algún dato que se tenga ya ante el padrón electoral. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.